La excepción de tu vida no está Cuando vivimos un de tu cielo Manta y cura nos vamos a pasar ¡Ela Luz! Al momento decisivo de esta temporada 87-88 Eric Marín, buen recorte ya de Freddy Munguido Recupera Héctor Marchena Un hombre que quiere multiplicarse hoy La barrida con Marchena durísima sobre el salvadoreño Norberto Hueso Y el pito del señor Víctor Rodríguez Cuando viene a reclamar también si gana Rodríguez Y esto se puede calentar muy temprano Y sobre todo que tiene que llamar la atención Víctor Rodríguez Porque la cancha está La correa Líaz Arias, llega Jorge Turo Hidalgo ¡Gol! ¡Gol del equipo! ¡Corte final! Ahí está Neto Fernández pasando a Norberto Hueso Llega Alexander Sanz Y Norberto Hueso se va a ganar una tarjeta Por un empujón sobre Alexander Sanz Llegaron los dos jugadores, tanto Marcos Girás como Héctor Marchena Al estar el gol de Caleza Elin Marín con Héctor Marchena Germán Chavarría, Germán Chavarría, buen servicio con Norberto Hueso Norberto Hueso con Meco Fernández Eduardo Delgado Eduardo Delgado Toca Norberto Hueso Marvin Ovando Eduardo Delgado, ahora es Norberto Hueso Llega Héctor Marchena Como cortando Césped Aquí tienen ustedes el cambio Kodak Ingresa Claudio Jara, sale Norberto Hueso Claudio Jara Levantando pelota Llega Mario Horta ¡Gol! ¡Del equipo herediano! El marcador empatado a uno Don Antonio Moyano Reina Al fin, pareciera que se le va a hacer Con nombre tan criticado Ahí está el quinto herediano campeón Herediano Monarca Del fútbol De la temporada 87-88 Ahí están los heredianos celebrando el título Andrés Beravides Se abrazan Los florences Y pasamos inmediatamente ¡Gol! Gracias.